A esta hora hacemos un contacto con nuestro colega de la Voz de América, José Pernalete, quien se encuentra en el condado de Broward, en Florida, donde un joven de 19 años le quitó la vida a 17 personas este 14 de febrero. Un gusto saludarte, José. Aprovechamos para ampliar más lo que es la visión. Hemos mencionado precisamente los detalles de interés criminalístico, pero ahora nos acercamos al testimonio clave en esta lamentable situación. A nuestro lado se encuentra Daniela, una sobreviviente, que es venezolana, en la escuela que fue objeto de este severo ataque. Cuéntanos y relato, nos comparte tu testimonio con nosotros. ¿Qué pasó? Todos estábamos utilizando los computadores, mi amigo se fue al lado derecho, yo me fui al lado izquierdo, mi lado estaba diagonal a la puerta donde disparó. Fui a alguien que seguro era un simulacro, que no se preocupara. Yo no creo que esto sea un simulacro y sentí el impacto de mi espalda. Fui a alguien que me estremeciera, me arrimé más para el lado izquierdo de donde estaba escondida. Fui muy preocupada. Cuando gritó toda la sangre en el piso, vi que todo el mundo estaba en pánico. Una de mis compañeras de clase estaba enfrente mío, cuando se volteó yo le vi toda la cara llena de sangre. Estaba llena de sangre en su cara. Tenía una de los impactos de las balas en su ojo izquierdo, que le pasaba en su cara, que si estaba todo bien. Y yo le decía así, ten calma. Gracias a Dios yo estaba muy calmada. En un momento, uno no sabe cómo accionar, pero yo estuve muy... no me puse nerviosa. En el momento estuvimos 20 minutos escondidos. Y yo sabía que estaba tan herida. Cuando el padre vino y empezó a preguntarnos cuántas personas había en mi salón, que subiéramos las manos. Yo por fin, al ser la mirada, vi que el vidrio de mi puerta estaba roto. O sea que me imagino que rompió el vidrio y empezó a disparar a donde estábamos nosotros, a mi esquina. Y cuando dijeron que todos los heridos salieran, que fuéramos hacia afuera del colegio, yo me paré, vi todas las computadoras llenas de huecos en las pantallas. Vi que todo estaba lleno de sangre, todos los vidrios rotos. Y cuando vivía a mi derecha, había dos de mis compañeros de clase en el piso, estaban muertos. Y no sabía cómo accionar, yo no sabía si agarrarlos. Yo nunca había visto un cuerpo en ese estado. Y salí, no agarré mi celular, no tenía ninguna de mis pertenencias. Cuando salí en el pasillo, había dos personas más en el piso muertas. Y cuando salí del policía, me dijo que todo estaba bien, que me habían herido, si podía caminar. Me llevó a donde estaban otras enfermeras, me llevaron a una ambulancia. Y ahí fue donde pude llamar a mis padres. Mi papá me contestó, mi mamá no me contestó. Me pidió que iba al hospital, que estaba consciente y que no se preocuparan. Daniela, este incidente sin duda, Daniela, como conversábamos previamente, te ha quitado tu vida, no solamente a ti, sino a toda la comunidad que ha sido, digamos, que se ha sentido afectada por esta situación. ¿A quién le agradeces tú en este momento ante el hecho de que, por fortuna, lograste sobrevivir ante esta lamentable situación? Yo creo que Dios fue el único que estuvo al lado mío durante todo, durante el principio hasta el final. Yo sé que Él sigue conmigo todos los días. Me da la oportunidad de poderme despertar, poder haber en mi familia, en mis amigos. Dios, gracias a Dios, ninguno de mis amigos cercanos fue herido tampoco. Y le doy gracias a Él por siempre estar al lado mío y porque estoy viva el día de hoy. Amén. Muchísimas gracias por tu testimonio y compartir esas bellas palabras. Gracias. Muchísimas gracias a Daniela. Ella es una de las personas que resultó herida dentro de este lamentable hecho ocurrido en esta escuela secundaria localizada en el sur del estado de Florida, específicamente del condado de Broward. Una comunidad que se ha visto golpeada, golpeada por este enorme y lamentable luto, donde 17 familias perdieron a sus seres queridos tras el ataque de este individuo que ya se encuentra bajo custodia y con 17 acusaciones de homicidio precalificado. Es el reporte de La Voz de América, desde acá, desde Miami, especial para ustedes.